No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida serás la causa de mi herida porque de nuevo te marchas Cuando llegaste a mi vida yo no comprendía lo que era amor Me diste todo el cariño de piba radiante, de felicidad Nuestro amor ya se entiende y junto a tus besos decí que te vas Hoy que te quiero, tú me amas con fuerza y verdad Hoy ya no entiendo si me quieres porque te alejas No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida Serás la causa de mi herida porque de nuevo te marchas No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida Serás la causa de mi herida porque ya nunca volverás Nunca podré imaginarme que estando tan lejos me puedas amar Aunque me beses, me abrace, me digas soñando que tú volverás Nuestro amor ya se entiende y junto a tus besos decí que te vas Hoy que te quiero, tú me amas con fuerza y verdad Hoy ya no entiendo si me quieres porque te alejas No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida Serás la causa de mi herida porque ya nunca volverás No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida Serás la causa de mi herida porque ya nunca volverás No vendrás, me amargaré y te amaré toda la vida